¿Qué tal mis hermanos y hermanas? Llegamos al cierre de la primera parte de la temporada y con ello al peor mes del año. La Fórmula 1 llega a sus vacaciones y dentro de 29 días volvemos a la acción, pero no se preocupen que estaremos al tanto de todas las noticias que vayan surgiendo y claro, se las estaremos compartiendo por todas nuestras plataformas. Les traigo un pequeño resumen del Gran Premio de Hungría, así que, sin más preámbulos, comenzamos. No cabe duda que el Gran Premio de Hungría nos dejó muchas emociones positivas, aunque por otro lado, no podemos ocultar las insatisfacciones. Equipos como Mercedes, Alphine y McLaren se van a casa con buenas actuaciones. En el caso del equipo alemán parece que ya han retomado las riendas y que han arreglado todos sus problemas, lo cual se han venido cercando sigilosamente a Ferrari, quien se posiciona todavía en el segundo lugar en el campeonato de constructores. Pero aguas, no sabemos qué le ha pasado a Ferrari, pero Mercedes ya está cerca. Por otra parte, Alphine ha hecho un magnífico trabajo y cierra bien esta parte del campeonato. Aunque se han presentado ciertas actuaciones desagradables entre sus pilotos, y hablo específicamente de Esteban Ocona, quien entorpeció una vez más la estrategia del equipo y de paso arruinó la carrera de su compañero Fernando Alonso. Quien, por cierto, el día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este video, tanto Fernando Alonso como Aston Martin anunciaron ya su nueva relación para 2023, cuyo contrato aún no se sabe en muchos detalles, pero lo que sí es cierto es que será un contrato multianual, lo cual significa que todavía tendremos a Fernando Alonso para rato. Y en lo particular me alegra demasiado esta noticia, ya que Fernando Alonso partirá a una nueva aventura en un equipo donde sí lo quieren. Y cambiando radicalmente de tema, hablemos de McLaren, un equipo que ha tenido buenas y muchas, muchas malas actuaciones, ahora se ha reivindicado un poco. Cierra de manera espectacular en el Gran Premio de Hungría para irse de vacaciones con una buena sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, el único de esos pilotos que logró sumar puntos la tarde del domingo fue Lando Norris, quien finalizó en séptimo lugar y sumando seis puntos más para el Campeonato de Constructores. Sin embargo, Daniel Richardo es la mosca en el pastel, quien finalizó en la décima quinta posición, llevándose nada más que una larga cara hacia Australia. Como lo dije al inicio del video, Mercedes se está acercando al segundo lugar del Campeonato de Constructores y ahora mismo se encuentra solamente 30 puntos detrás de Ferrari, lo cual es un excelente resultado a pesar de las complicaciones que tuvieron al inicio de la temporada con el Proposing. Pero una cosa hay que dejar claro, aún no es suficiente. ¿Pueden pelear por podios? Sí, pero por victorias todavía no, ya que todavía se encuentran muy por detrás del rendimiento de Red Bull. Hablando de Hamilton específicamente, el siete veces campeón suma su quinto podio consecutivo, de los cuales dos segundos lugares han sido de manera continua. En el Gran Premio de este domingo, vimos a Luis entrar a boxes por un cambio de gomas. Después de esto, su ritmo en carrera fue increíble, lo que le permitió darle alcance a Sainz y arrebatarle el segundo puesto a su propio compañero en el final de la competencia. Y vaya que esto ha sido un gran resultado para el equipo animal, pero por otro lado, los berrinches de Toto Wolf, ante la CIA por los temas de seguridad, están manchando la reputación de un gran equipo como lo es Mercedes. Si alguien ha visto a Ferrari, dígale de favor que está perdiendo el campeonato ante Red Bull y que creen que Mercedes ya lo viene alcanzando. Si creíamos que Ferrari no se podía superar en sus errores, pues que creen, si lo puede hacer, el día domingo fuimos testigos de una derrante derrota. Es increíble ver como una excelente obra de ingeniería como lo es la F175 no está siendo explotada como debería, ya que a esas alturas, Ferrari debería estar liderando el campeonato de constructores y obviamente también el de pilotos, pero todo parece indicar que Mattia, Binotto y compañía se encuentran durmiendo en sus laureles, y los 98 puntos que ya tiene Red Bull de ventaja es un claro ejemplo de ello, por lo que solamente un milagro podía salvar de esta desastrosa temporada, bueno, por lo que va de la temporada a Ferrari, pero no habría necesidad de esperar un milagro o que algo extraordinario ocurra, ya que en más de una ocasión Mattia, Binotto tuvo la oportunidad de llevarse la victoria. Aunado a esto, los problemas de confiabilidad y las malas estrategias, aunque también los pilotos llegaron a cometer sus errores, y es así como la escudiría más emblemática de la F1 ha menoscapado poco a poco la oportunidad por hacerse de ambos campeonatos. Ahora llegó el tiempo de descansar y de que Ferrari regrese a Maranelo a recargar baterías, que analice esta estrepitosa primera mitad de temporada. Mis queridos amigos y amigas, una vez más les agradezco su apoyo, te sigo invitando, si es que aún no lo haces, a que te suscribas al canal y seas parte de esta hermosa comunidad que poco a poco vamos creciendo. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram, por cierto, ya estamos en Twitch, donde estaremos compartiendo las repeticiones de los grandes premios. Por mi parte es todo, cuídense mucho, se despide de ustedes su amigo y compañero de transmisiones, Charlie Rayson.